hola buenos días a todos y a todas los nuevos seguidores de mi canal y de mi cuenta de instagram que también ha habido varios bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo el número 2 hoy es jueves 3 de agosto del 2023 perdonad si me veis mirando hacia abajo pero tengo puestas unas notas para no perder un poco el guión que me he hecho porque os quiero enseñar cosas y no quiero desparramar me por ahí vale entonces muchísimas gracias a las 127 personas que se han suscrito a mi canal me hace mucha ilusión como comprenderéis no me esperaba tantos ya sé que para otros canales no es nada pero yo estoy emocionada que en siete días haya 127 personas que estén interesadas en lo que os puedo comentar y os puedo enseñar y también muchísimas gracias a los que habéis hecho comentarios para darme eso que os pedía que eran vuestras impresiones entonces bueno yo lo que quería hacer era comentar algunos de esos comentarios por ejemplo maría me hizo el comentario de que la vida más había más vida aparte de lo que se ve hasta ahora en los canales españoles bueno a este respecto estoy de acuerdo contigo maría porque esa es una de las razones por las que yo subí el primer vídeo a mi canal y es por qué yo veía otro tipo de cosas en otros canales que a mí me apetecía mostrarlo no entonces bueno mi intención ya sabéis que siempre ha sido el añadir un poco más a la labor del punto de cruz y a los canales en español no todo lo que hacen los otros canales están fenomenal yo sigo muchísimos de ellos y a mí me encanta pero pero sí es cierto que es que este mundo es tan bonito y hay tantas cosas que bueno lo que os decía no y que mi intención era esa enseñaros otras cosas nunca se termina de aprender y de y de descubrir no ideas nuevas esto sí que me hizo mucha ilusión y es beatriz missis stitcher que tiene cuenta en instagram no tiene canal en youtube hace unos samples maravillosos tiene una cuenta preciosa que sepas vea que me ha hecho mucha ilusión que te suscribas y las sugerencias de instagram es que me enviaste porque además yo a ti te descubrí a través de un canal americano que sé que lo sabes porque hiciste algún comentario en el que hacían referencia a tu cuenta de instagram y a las fotos que que mostrabas de tus trabajos y recomiendo de verdad muchísimo que sigáis a bea su instagram su cuenta de instagram es missis stitcher porque tiene unos trabajos preciosos y luego también quería hacerle una pequeña nota a natalia de tiene canal en youtube se llama de red symbol pero su canal es en castellano ella vive en eeuu pero es española y también muestra unos trabajos súper bonitos y entonces bueno pues también me ha echado una mano con algunas cosillas por instagram que nos hemos comunicado y y nada ya sabes aquí estoy y cuando te vengas por aquí natalia estamos a una hora de distancia o sea que yo te invito a tomarnos un café y por último y no me quiero olvidar de ella es almudena zapata almudena zapata es un canal que yo conocí desde hace tres años y la sigo desde el principio y cuál fue mi sorpresa que el primer comentario que tuve en mi canal fue de ella y además fue tan agradable y tan maja que digamos que me hizo un poco de publicidad en su grupo de facebook en el que yo ya estaba apuntada y a través de ese grupo de facebook pues también haya se ha enterado mucha gente de que existe mi canal y bueno los que han venido y les ha gustado se han suscrito o sea que algo muchísimas gracias que sepas que que yo te sigo desde hacía un tiempo y que me encanta me encanta tu canal entonces hablando de almudena en concreto yo en mi canal tengo la idea de ir ir comentando alternativamente un canal extranjero y un canal en habla hispana no tiene que ser de bordadoras españolas sino en habla hispana porque también sigo canales mexicanos y yo creo que esto va por idiomas no por países entonces el primer canal y por la sencilla razón que os he comentado de que almudena me hizo ese gran favor de darme a conocer un poquito en este mundo os quería comentar yo el canal de almudena es súper conocido me imagino que a muchas de vosotras seguro que la conocéis a ella y a su canal evidente se llama pasión por el punto del cruz lleva me quedé alucinada porque yo la sigo desde hace tres años pero lleva subidos 504 vídeos y tiene siete mil y pico suscriptores ella empezó lo que ya he dicho no hace tres años y está mirando un poquito todos los vídeos por encima tiene para los que no conozcáis el canal tiene canales de tutoriales para principiantes como empezar con el punto de cruz como hacer un viscornú luego tiene muchísimos vídeos he dicho canales antes perdonar vídeos luego tiene muchísimos vídeos de compras de de labores en progreso ella abarca la verdad es que muchísimos tipos de labores diferentes desde kits ya hechos mucha labor también le he visto de creo que son bordadoras rusas o ucranianas o pero de un estilo un estilo en particular en concreto luego también que si miráis y vais a su canal lo veréis y también qué más me ha apuntado perdonar a y luego de organización de temas de organización como como hace ya su agenda como se organiza con los materiales además hay dos cosas que a mí al principio me llamó mucho la atención porque en su canal ella subía algunos vídeos de lectura de libros entonces ella iba leyendo capítulos de libros me acuerdo sobre todo unos vídeos que hizo sobre el libro de sentido y sensibilidad dejando el tema de los comentarios y de los canales os quería enseñar los dos trabajos en los que estaba trabajando bueno en realidad he estado trabajando he estado está abordando tres proyectos pero uno de ellos no os lo puedo enseñar no os lo puedo enseñar porque es un proyecto un poco especial y estoy esperando bueno pues que pase determinada cosa para poderlo enseñar y entonces aprovechar ese momento también para enseñar los otros diseños de la casa del proyecto entonces bueno ese me ha llevado la verdad todo el mes de junio porque tenía tenía un plazo y tenía que llegar a una fecha y luego en cuanto dejé aquel y ya lo acabé he estado a tope a tope porque no puedo parar o sea cuando cojo este proyecto de verdad es una cosa que es tan entretenido y me gusta tanto que es que no no puedo parar y entonces os lo voy a enseñar ahora he estado dudando si sacarlo del marco porque la verdad es que me da un poco de pereza sacarlo porque hace nada que lo moví y entonces igual lo que hago es poneros en algún sitio de la pantalla si aprendo a insertar una foto y si no vais a mi cuenta de la pantalla si no vais a mi cuenta de instagram y lo vais a encontrar qué iba a decir el progreso entonces bueno os lo voy a enseñar es un poquito grande este es un diseño que siguiendo un canal de una ucraniana en un en uno de estos vídeos en los que ella enseña cómo se va a un congreso en kiev estoy hablando ya de hace dos años de repente una de las bordadoras que estaban allí en el congreso pues se ve cómo sacan un montón de trabajos y se acuesta y entonces bueno fue verlo y alucinar en colores porque a mí me parece precioso y sé que en su momento bastante gente aquí en españa que vio también que sigue ese canal y que y que también le pasó lo mismo no entonces bueno es de una casa no sé si decir rusa o de de uno de estos países de la antigua unión soviética uzbekistán o por ahí y se puede comprar online vale a que le interese que me ponga un comentario y yo le digo la página web donde está vale no es fácil de comprar porque la página web hasta cuando yo lo compré estaba todo en ruso pero bueno con el google translator se hacen maravillas hoy en día entonces os lo voy a enseñar ya os lo voy a enseñar ya os lo voy a enseñar ya perdonar porque está todo lleno de hilos para arriba y para abajo pero yo creo que se aprecia un poco el progreso y ahora os cuento no cuando pueda subir la foto veréis veréis el esto final entonces bueno no le prepara mucho no sé si lo veis lo dejé aquí veis esta línea más o menos yo es que hago cross country o sea yo yo no puedo ir cuadrito por cuadrito total no cuando agarro un hilo tengo que seguirlo hasta el final si puedo bueno hasta el final pues 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 o sea este es un marco de manik que tiene las barras laterales son de 15 centímetros y entonces bueno pues entre lo que entre lo que dejo un poco para ir terminando pues estos puntos sueltos no sé si se ven hay estos puntos sueltos y lo que me dejo para ir tirando para arriba pues ya veis no entonces bueno es puro confeti creo que son como alrededor de 90 colores de esos 90 colores el 85% son colores mezclados o sea dos hilos de color diferente todos estos hilos son bueno yo lo hago con el paterki pero no penséis que esto es una locura parece más una locura pero con el paterki pero se trabaja de maravilla y todos estos son pues eso digamos que esto por ejemplo es un hilo que va a ir más arriba con puntadas y esto los voy a ir cortando entonces bueno he ido ampliando un poco toda esta zona luego me centré por aquí me centré sobre todo en lo que es la cintura de ella lo que es la cintura de ella ese es el brazo lo veis ahí se ve esto es una chica en una puerta con un vestido que lleva muchísimo trabajo como de de bordado paisley o no sé como decirle tiene un lazo de raso y este es el brazo no lleva un tacuaje en el brazo y el brazo sube y esta mancha negra es toda la cabellera entonces lo que estaba haciendo es toda la cabellera y sobre todo pues de aquí que es donde lo dejé para arriba y luego ir llenando todos estos laterales que son colores más oscuros vale entonces bueno yo creo que igual lo suelto y así os lo enseño porque si no hacerle una foto y montarlo no os puedo prometer que vaya a poder dame un segundo ahora luego ya recogeré todo esto a ver y aquí te he los a ver si la podéis ver a ver en todo su esplendor yo es que hay gente que empieza por arriba yo empiezo por abajo no sé si me complico la vida porque al final todos estos hilos los tengo que ir echando para arriba lo acerco para que apreciéis el trabajo un segundo voy a quitar la taza de café que tengo aquí o sea que tengamos un disgusto y aquí está hasta aquí y veis ahí es la cintura de ella la melena oscura que cae por detrás y adentro de poco pues llegaré a la altura del cuello bueno es el tema con este trabajo que según lo agarro no puedo dejarlo entonces ya he decidido que para centrarme en otros temas que ahora os comentaré pues ya le da un avance suficiente y lo voy a dejar son 180.000 cruces y estoy alrededor de un 62% ya os he dicho que lo hago con el pattern keeper por eso lo sé porque yo no cuento las cosas a medida que voy trabajando entonces bueno pues aquí lo tenéis lo voy a recoger un poquito para que no moleste y seguimos ya os dije en el último vídeo que yo hago un poco de variedad de todo entonces también os quería enseñar el otro full coverage al que no le estoy haciendo mucho caso pero lo tengo pues avanzadillo en un 3% este es un height un heaven and earth y el tema es que no os puedo enseñar la foto pero bueno yo os enseño el trabajo aquí trabajo igual o sea vais a abrirlos por todas partes no se aprecia nada porque todavía estoy empezando como veis ya os he comentado siempre empiezo por aquí por abajo a la izquierda y he hecho todo esto es suelo es un suelo de adoquines aquí se empieza a ver una figura que no vais a saber que es pero solo veis que cambia el color es un color azul y un color como tostado aquí y aquí está la figura del centro o sea digamos que estáis viendo ahora mismo la mitad del cuadro en extensión, en anchura de aquí para aquí habría otro tanto y entonces esto es una figura que va vestida con unos ropajes de tono amarillo este es un heaven and earth que se llama Roman Street y a ver como os explico todo esto es en adoquines aquí viene una multitud de gente aquí hay unas figuras principales y al fondo se ve el coliseo en la época romana no es un cuadro como moderno de gente moderna sino que sería pues todo el mundo vestido a la romana como si fuera un día en el que van al coliseo que está en Roma a ver un espectáculo vale entonces ese es mi otro full coverage o cobertura completa que lo tengo abandonado porque claro pillo el otro porque estoy en un 62% y siempre quieres ir a la cintura al pecho no sé qué para llegar a la cara en fin entonces bueno pues he decidido que ya el Oriental Beauty de la casa Nadima que es el anterior lo dejo reposando hasta no sé pues supongo que hasta el año que viene primeros primavera o enero-febrero porque claro de aquí al año que viene viene todo Halloween otoño y Navidad entonces si me dedico solo a él ya no avanzo en nada de lo demás y entonces bueno hasta ayer por la mañana estuve trabajando en el Oriental y ya por la tarde dije a ver que como me planteo lo que queda de verano y otoño ¿no? porque yo ahora estoy de vacaciones pero solo tengo dos semanas y luego trabajando hay que encontrar tiempo bueno que os voy a contar a todos los que trabajamos ¿no? fuera de casa ya no te digo los que trabajan en casa además también ¿no? porque para mí llevar una casa también es un trabajo entonces bueno mis planes por comentaros serían lo mismo que os comenté en el vídeo anterior que es empezar con los adornos pero me ha dado una pereza tremenda pero porque estaba enganchada a lo que os he explicado ¿no? mi excusa de todo lo que cabe porque pasé de un 50% a un 62% con lo cual ya he adelantado pero me daba pereza ya entonces bueno ayer me puse así un poco formal conmigo misma y dije vamos a empezar un poco a ver qué me planteo para hacerles los adornos de los críos y entonces bueno pues lo típico ¿no? piensas esto piensas lo otro tal a mis sobrinos las veré en breve y les volveré a preguntar así como de tapadillo para tener ideas pero mirando ayer diseños y patrones que tengo porque el título de este vídeo va a ser algo así como bordando de mi reserva porque claro tengo un montón de diseños y sigo comprando porque me encantan hay cosas que me encantan y me retengo pero claro luego están todos esos diseños ahí que digo pero para qué estoy mirando yo en tiendas online cuando tengo un montón entonces ayer me puse a mirar en las carpetas y en todavía lo que es los físicos en cartón no los he mirado pero me puse a mirar en carpetas que tengo en mi librería digital como quien dice y entonces entre otros me encontré con uno que dije esto también de cara al otoño ya me gustaría porque a mí el año pasado lo que me pasó fue que en otoño llegó otoño y estaba tan metida con los adornos de navidad de los críos que no hice nada para otoño y me apetecía haber hecho algo algo tipo yo no soy muy de Halloween pero sí he descubierto que dentro de todo el mundo enorme de diseños de Halloween hay algunos en concreto que me parecen muy graciosos y que sí que me gustaría hacer unos cojincillos de estos pequeños y tal para ponerlos en una bandeja entonces me encontré con uno de esos ayer mirando y dije esto lo voy haciendo un poquito así para adelante y yo creo que en cuatro días me lo acabo entonces es un Bárbara Ana ¿os acordáis que en el anterior vídeo os enseñé un Bárbara Ana? bueno pues este es un Bárbara Ana que no tiene nada que ver con las niñas no tiene nada que ver es un diseño así como muy no diría infantil pero no sé como decirlo como muy bueno no me viene la palabra en español muy wincy muy entre cómic infantil bueno ahora lo veis porque no lo tengo terminado pero está casi terminado ayer lo empecé y como quería enseñaroslo hoy por daros un poco de variedad aparte del full coverage pues aquí lo tengo como siempre con todos mis hilos colgando yo os aviso que esto de los hilos va a ser una cosa recurrente porque yo solo corto hilos cuando ya o bien he acabado el color o bien está muy lejos porque tampoco me gusta por detrás os puedo enseñar la parte de atrás no tengo ningún problema porque yo voy saltando pero no me gusta saltar mucho bueno pues esto es un barbaraana que es una cosa como muy así ligerita lo veis no a ver enfoca o no enfoca enfoca o no enfoca ay que veis que es una es una bruja que está durmiendo en su cama con gatos con los zapatos debajo de la cama y que pone bed and breakfast y aquí arriba pone en inglés since 1692 vale este es el 92 el 2 lo he hecho con la conversión de DMC porque ayer por la noche no me apetecía ponerme a buscar el patrón te da la conversión de DMC pero está pensado para creo que son Wixideworks no lo sé seguro no lo sé seguro porque como estoy usando el móvil para grabar pues no puedo mirarlo es un patrón digital y y bueno yo pues ya os he dicho no me apetecía ponerme a buscar los Wixideworks o el hilo como se llaman se me vienen las palabras en inglés ya perdonaréis los hilos como mixtos ¿no? todas estas casas ingleses americanas Gentle Arts Wixideworks y hay una tercera ¿cuál es? ando con la memoria floja hoy por lo visto son la base es el hilo DMC y luego las casas los tiñen entonces dentro de un hilo DMC de base azul ellas las casas al teñirlo te dan matizaciones ¿no? entonces son hilos matizados con los que hay que tener cuidado porque tú con un hilo DMC tú puedes lavar la labor y no pasa nada no te tiñe pero con esos hilos al ir teñidos encima del DMC de base si destiñen entonces hay que tener cuidado con no lavarlos porque si no te destiñe a la tela esta tela es un es una tela 32 color 32 count el color es cappuccino y es de la marca Wix Dye Works que en inglés como les encantan todas las que son las iniciales lo ponen no sé si se enfoca ahora WDW ¿no? este es un retal que me sobró del anterior diseño que ya os lo enseñaré cuando toque entonces bueno estaba yo aquí ayer y y bordando y la parte de abajo las letras que pone Bed and Breakfast van con un hilo naranja y uno negro ¿no? el 301 y el naranjita de turno y entonces bueno no queda mal pero cuando estaba bordando lo dije oye ¿esto cómo quedaría con los hilos del patrón originales ¿no? los que son lo que os he explicado como matizados ¿no? o sea que te van cambiando el color a medida que vas trabajando con ellos entonces me vino la idea del loca de repetirlo como es pequeñito de repetirlo en este trozo que todavía me queda aquí aquí me me entraría otro de repetirlo y hacer la comparativa con la conversión en DMC y la conversión con hilo matizado americano ¿no? entonces lo voy a hacer lo voy a hacer si tengo los hilos tengo que mirar pero lo voy a hacer acabaré en DMC y cuando lo tenga acabado empezaré el otro y cuando tenga acabado los dos os lo volveré a enseñar porque tengo verdadera curiosidad por ver realmente muchos de estos hilos cambian muchísimo en el hilo la tonalidad pero en otros no tanto ¿no? entonces me ha pasado que a veces trabajas con uno de ellos y no le ves la diferencia al hilo de base DMC y y en otros sí que se nota ¿no? por cierto cuando con el DMC no con el DMC tú puedes trabajar una media cruz y luego volver y hacer la otra media ¿no? por ejemplo yo aquí he ido subiendo por toda la rama y luego he vuelto para abajo pero con con los hilos americanos teñidos para sacarle los cambios de matizaciones lo que tienes que hacer es ir trabajando cruz por cruz de tal manera que como el hilo la tonalidad cambia de arriba a abajo a medida que vas haciendo cruces pues si la tonalidad la tienes empezando por un fuerte las primeras cruces te saldrían un tono más fuerte y las otras un tono más suavecito ¿no? y te va variando entonces lo bonito que tienes es que te va variando entonces claro se supone que el diseñador cuando te dice en el patrón que tú tienes que utilizar tal hilo y tal hilo aunque te dé la conversión a DMC es porque ha tenido en cuenta todas esas variaciones también y es lo que yo quiero quiero ver aquí como quedaría porque es un diseño pequeño y tampoco me voy a pasar media vida haciéndolo y bueno ah y lo prometido es deuda por si a alguien le interesa ver mis detrases mis partes de atrás esto es lo máximo que suelo correr por detrás ¿vale? porque por ejemplo estas de aquí son las zetas ¿no? porque es una bruja que está durmiendo ¿veis? yo lo siento mucho pero no voy a empezar cortar empezar cortar empezar cortar hay mucha gente que va al detalle y igual yo debería hacer el detalle pero para hacer tres zetas pues no corto y empiezo seis veces entonces bueno pues aquí se ve ¿cuál es el problema con hacer estas cosas? bueno pues el problema con hacer estas cosas es que con la tela de lino porque esto es un lino como ya os he explicado a trasluz a trasluz que no creo que sea el caso pero a trasluz aquí por ejemplo a la altura de las zetas estaríais viendo como unos puentecitos por detrás porque el hilo es negro y el lino no entonces se ve pero bueno para hacer eso os tenéis que poner detrás de una ventana y entonces sí que se ve ¿no? pero así ¿lo veis? igual sí que se puede apreciar algo de todas maneras no me importa porque seguramente cuando lo acabe le pondré una entretela por detrás si algo ya se ve porque mi mano se ve le pondré una entretela por detrás y entonces no será tan tan grave la cosa pero sí que pasa mucho con los hilos muy oscuros como es este caso ¿no? que tengo aquí las zetas pero bueno que tampoco tampoco me importa mucho no no yo al extremo de que eso me incomode ¿vale? bueno pues este es el diseño que se llama The Witches Inn la posada de la bruja y y haré la variante haré la la variante aquí hay otra cosa que quiero hacer en esta variante y es que os he comentado que aquí va a poner 1692 ¿por qué 1692? pues porque este año la verdad fue muy interesante a los que nos interesa un poquito el rollo de la historia porque ya sabéis que en mi canal también meto cosas de historia y en 1692 pasaron un montón de cosas en el mundo evidentemente pero hay dos cosas que a mí pues me llaman la atención ¿no? el 7 de junio hubo un terremoto un terremoto en Jamaica que dio lugar a un tsunami que destruyó una ciudad entera pero no era una ciudad cualquiera era una ciudad que se llama Port Royal que era Puerto Real era una ciudad que estaba en una península de la isla y que era la ciudad central de todos los piratas de la zona de Jamaica y el Caribe y en ese tsunami desaparecieron 6.000 personas que en 1692 pues una ciudad con 6.000 personas que desaparecieron la mitad o sea si la ciudad tenía 12.000 personas desaparecieron 6.000 en el tsunami y luego tras 2.000 murieron a posteriori a raíz de de los de los accidentes o de las heridas que tuvieran en el tsunami pues me parece interesante porque la mitad de la población y la ciudad entera al estar en una península llegó el tsunami la inundó totalmente la ciudad se hundió y los restos de la ciudad están bajo el agua del mar ahora mismo o sea se perdió totalmente la ciudad y es la típica ciudad que sale en muchas películas tipo piratas del Caribe cuando llegan a la ciudad de los piratas donde están allí todos pasándoselo bien pues es esa está está basada en esa ciudad y luego en 1692 y volviendo al tema de de las brujas Halloween y demás a mí hay un tema que bueno pues me interesa porque me parece como parte de la historia americana parte de la historia europea también y es todo el tema de la brujería ¿no? a ver yo no soy esotérica no yo voy por el lado histórico no para mí el tema de la brujería lo considero un poco pues eso fruto de su época de la mentalidad de la gente en aquella época que estaban muy influenciados por la religión por el cambio de la religión católica al protestantismo los luteranos los calvinistas y sobre todo los puritanos ¿no? los puritanos eran digamos que una secta o una rama del del anglicanismo del Reino Unido que fueron los primeros colonos que los primeros colonos ingleses perdón los primeros colonos ingleses que llegaron y fundaron las primeras colonias americanas la primera colonia americana no fue la de Plymouth fue una anterior pero bueno todo todas estas historias que luego los americanos celebran del Thanksgiving y tal que lo celebran en noviembre pero la fecha original fue en octubre fue a raíz de estas primeras colonias que se establecieron en la zona de lo que hoy es Nueva York y la parte de arriba Cape Cod Massachusetts Maine toda esa zona y en 1692 en una en una de estas poblaciones en Salem que lo conoceréis todo el mundo porque ha habido un montón de películas porque hay un montón de historias relacionadas con con el tema de las brujas de Salem pues en 1692 se dieron los juicios de Salem los juicios a la a la brujería entonces por eso en el patrón aquí indica 1692 vale yo lo que voy a hacer en este dibujo es hacer referencia no a los juicios de Salem sino a los juicios muy famosos también a nivel europeo que ahora os contaré entonces bueno por terminar de tenerlo así mostrándolo este es el diseño de Bárbara Anna de Salem se llama Witches Inn y me parece muy simpático porque bueno tenéis aquí a la bruja durmiendo con sus gatos y tal hace un poco como si fuera una posada una casita y tal porque este este estos diseños de casas abiertas me encantan también bueno pues aquí lo tenéis y ya veréis el progreso más adelante haciendo referencia al tema de las brujas solo comentaros que pues eso que se oye bueno ya sabéis que aquí estamos muy influenciados en las películas por el tema americano pero el tema de la brujería no fue solo en Salem y en Estados Unidos que precisamente allí les venía el tema de los juicios de brujas de los colonos británicos que os he estado contando antes que llegaban desde Holanda e Inglaterra vale eso quiere decir que ya en 1672 que fue cuando empezaron las primeras expediciones de colonos británicos a lo que luego serían los Estados Unidos ya en Europa había un clima de guerras religiosas pero sobre todo ideologías exacerbadas la separación de la iglesia católica entre la católica de Roma y la anglicana los luteranos los protestantes ya venimos desde 1500 y pico después de los reyes católicos con Carlos I que es cuando empieza todo el luteranismo a todos esos movimientos religiosos el calvinismo el luteranismo en fin que lo que ellos pretendían y surgen en su momento es porque la iglesia romana apostólica romana había llegado a alcanzar tal poder que al final desde mi punto de vista no era más que otra lucha de poder ellos querían llegar a unos orígenes más místicos más sintata parafernalia buscando el origen sencillo de las cosas el ser más menos decoración menos santos en las iglesias van al minimalismo que podríamos decir hoy pero al mismo tiempo no son más que luchas de poder porque cuando los luteranos empiezan con todo su movimiento de lutero en los antiguos principados alemanes eran los príncipes alemanes de cada principado que querían ponerse en contra del emperador Carlos V de España y primero no primero de España y quinto de Alemania o sea al final todo es política da igual en qué momento de la historia todo es política porque la política o el dinero y la economía dan poder entonces bueno por no enrollarme más el tema de la brujería viene de que bueno pues todo lo que era la religión la idea religiosa en aquel momento en la Europa de 1500 1600 hasta los 1700 pues estaba todo muy exacerbado y también es cierto que en aquella época la religión marcaba los tiempos de la vida de las personas tanto de la vida de tu vida de nacimiento matrimonio muerte a las horas del día cuando te levantabas cuando tenías las labores del campo cuando bueno en los conventos cuando tenían que rezar cuando tenían que comer en fin entonces la religión era una parte muy importante de sus vidas de las vidas de esa gente que nosotros en la sociedad del siglo XX y del siglo XXI donde hemos crecido y nacido no nos hacemos no nos damos cuenta de lo que podía llegar a ser ¿no? entonces también era gente que no a todos los niveles tenían mucha cultura porque no tenían un sistema educativo implantado y no había llegado tampoco la edad del conocimiento ¿no? el conocimiento lo tenían ciertas clases sociales y el resto de la gente se dedicaba a sobrevivir con sus cultivos y las tareas diarias no tenía tiempo para más entonces bueno dentro de toda esta mentalidad de aquella época que hay que entenderlo ¿no? desde nuestros ojos de nuestro siglo porque también ya veremos en el futuro a nosotros no se entienden hay que un poco entender las circunstancias y cómo veía la gente la cosa para ellos el vivir así era lo normal era con lo que habían crecido ¿no? entonces bueno tenemos volviendo al tema de la brujería los primeros casos de brujería que yo lo que sé pero tampoco soy una experta evidentemente empiezan empiezan en varias partes de Europa hay algunos casos en la Inglaterra después de la era de Isabelina con Jaime I y luego en España que es a lo que quiero llegar hay unos juicios que se han hecho súper famosos que están a una hora de mi casa que son los juicios de las brujas de Zugarramurdi los juicios de las brujas de Zugarramurdi son anteriores a los de Salem y por eso quiero reivindicar un poco mis labores eso ¿no? porque si Salem es en 1692 pues Zugarramurdi es alrededor de déjame ver que lo tengo apuntado para colocarme pues lo tenía apuntado y no lo tenía apuntado creo que he visto que era 1611 años antes 11 años antes o algo así entonces bueno pues con con lo que os comentado modificaré un poquillo y tal y pondré pues eso que voy a modificar pues una fecha y poquita cosa más pero bueno es por comentaros ¿no? entonces bueno con toda esta historia de las brujas pues yo tengo dos libros en casa que uno es por si a alguien le interesa pero ya os digo que no no son historias noveladas de brujerías o de gente que pasó por los juicios es la realidad es un poco denso aviso porque yo he empezado ya veis que lo tengo por ahí y me lo tomaré con mucha calma porque son transcripciones reales de los juicios de lo que la gente ¿cómo se dice? testificó en los juicios entonces este me lo he comprado es de una americana me lo he comprado en español porque claro tiene tela leerte cosas de de 1600 y pico en un idioma que aunque domines no es el tuyo y y bueno este con calma porque la verdad tiene tiene tela pero bueno digamos que a nivel entretenido no es es para el que quiera profundizar en estos temas sin más yo es que a veces estoy un poquito loquilla por estas cosas y me emociona y luego hay otro que sí que va sobre las brujas de Zoharra Murdi que es una según dice aquí completa investigación histórica sobre el más célebre proceso contra la brujería de la Inquisición Española y es la historia de de lo que pasó durante el juicio es de de un escritor español supongo que por el nombre y apellido será de aquí del País Vasco yo la verdad es que no lo conocía me la acabo de comprar todavía no he empezado a leerlo de Miquel Azurmendi vale y pues ya os digo no os puedo decir mi impresión porque todavía no he empezado a leerlo pero bueno tiene mucha letra ¿veis? mucha letra y algún que otro algún que otro marcado aquí ya veis que no muchos voy a decir gráficos ya no como son estas litografías de litografías pero bueno no vale bien entonces volviendo a esto y a las litografías que os acabo de enseñar tengo un par de gráficos que los tengo digitales y que los quiero hacer también y que son súper curiosos porque son de a ver si puedo subir aunque sea una foto de ellos no los tengo empezados empezaré en breve son de una tienda en Etsy que tiene así como diseños pues de Halloween brujería esotéricos y tal pero estos me han llamado la atención porque por lo que cuenta en la descripción del diseño son antiguas tablas son son grabados en madera en tablas de madera que ella lo ha pasado a gráficos de punto de cruz y son un poco como deciros para la gente que conozca Goya los grabados oscuros de Goya son como los grabados que tiene sobre los aquelarres porque volviendo al tema de Zagra Murdi yo quería algo relacionado con los aquelarres el aquelarre para el que no sea el País Vasco o desconozca actualmente qué es no es más que un grupo de gente que se reunía en una cueva en Navarra la cueva está cerca del municipio de Zagra Murdi donde pues me imagino que tomarían algún tipo de hongo alucinógeno y se lo pasaban bomba montándose una fiesta ¿no? bueno en fin y eso es un aquelarre el aquelarre se supone que es digamos que la traducción de la palabra nosquera sería como grupo de gente de brujas que se juntan a hacer sacrificios rituales en torno al macho cabrío tal cual el que esté más interesado tiene Wikipedia y un montón de cosas para ver en internet entonces bueno pues esos son mis planes empezar con con ese otro diseño de temas de aquelarre para poder tener algo relacionado con el Halloween que no sean calabazas y historias así que también en algún momento abordaré cosas más infantiles pero bueno no sé que se me va la vía por ahí y es lo que hay a ver qué más yo creo que eso es todo por hoy sí hay un par de cosas más por acabar esto no lo tenía en el guión os acordáis como en el vídeo anterior os comenté el tema de los adornos de Emil Gil ha habido a gente que la verdad la idea del tema de los adornos navideños les ha interesado y entonces hoy preparando un poquito qué era que tenía por ahí mira os comenté el otro día que tenía otro rey mago hecho este es el otro rey mago esto os lo enseño porque aparte de enseñaros el rey mago ya ha terminado lo interesante porque quería yo enseñaroslo es porque lo tengo todavía sin recortar esta es la la lámina de cartón perforado que te vienen los kit de Emil Gil aparte de los avalorios y los hilos de DMC entonces bueno pues ellos te dan las instrucciones para empezar desde el centro para que no te quedes corto entonces cuando lo ideal y lo más fácil es coger y bordar todo lo que son las punte a ver ¿lo veis? las cruces de hilo y luego y luego meter los avalorios o las pierrecitas ¿vale? esto es lo que os decía yo el otro día que brillan magallón que aquí tampoco se ve mucho pero bueno apreciáis ¿no? los avalorios o las cuentecillas y este es pues el oro la mirra o el incienso porque ahora no me acuerdo que reyes pero todos venían con uno entonces luego yo recortaré por aquí le pondré el fielto por detrás como os comenté al rey igual y en su momento en las instrucciones me dirá por donde tengo que coser yo seguramente serán dos puntadas esta parte ya recortada a las manos de él para luego hacerle la la cuerdecita con los avalorios y terminarlo y mira para el que quiera ver detrás pues este es mi detrás vale entonces bueno esto es lo que os quería comentar y también os quería enseñar hablando de los avalorios ¿os acordáis como os dije que de un kit de milgil sobran un montón de 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 avalorios o de piedecillas pues a ver esto no está lleno eh pero a ver espera un poco porque se me van a caer lo voy a cerrar para que no se me caiga pero veis esto no está lleno eh todas estas son unas que compré en aliexpress por hacer la prueba pero todas estas de aquí para allá son yo no he comprado nada de piedras sueltas de milgil las piedras sueltas o avalorios de milgil se venden por por separado también eh pero todo esto es lo que me ha ido sobrando de los kits hay que cogerse el trabajo cuando acabas de separar las piedras y y y archivarlas hay gente yo he oído algunas americanas que cogen y lo tiran toda la basura como yo soy muy de aprovechar pues me he ido haciendo mi pequeña colección que supongo que en el futuro pues la utilizaré para mirabilias o para lo que sea porque porque te viene a ver si lo veis veis tengo puestas las las referencias entonces cuando yo me planteé hacerme un mirabilia o o como se llaman los otros o un mandala que ahora no me viene de que me marca son pues pues tiraré de lo que tenga vale pues ahí ahí lo veis que lo que quería enseñaros yo con esto es que al final pues son un montón de piedrecitas vale entonces y ya por último y por terminar con el tema del vídeo anterior que era el tema de la navidad me acordé que nos había enseñado una cosa súper mona que hice el año pasado que la verdad es que es un diseño que a mí me gustó muchísimo y por si a alguien le interesa mira de este sí tengo el diseño en cartón esta es una casa que se llama Silver Creek Samplers y este este en concreto es exactamente my Christmas list mi lista de navidad vale y es que es tan moñoño ¿veis? esto es el el diseño es una casa muy bonita tiene unos diseños como como muy winces como os he dicho antes no es que no me viene la palabra en español como muy no es hippie no no es infantil es como no sé no me acuerdo no me acuerdo pero es como así como un poco entre infantil comic y tal ¿no? bueno pues es que lo acabé el año pasado y lo tengo por por hacerle el acabado final vale está para para la suscriptora que me pedía el otro día que le comentara el tema de las telas esta es una tela 36 count con base Zweigar en el en Edimburgo o sea el tipo de Edimburgo es el 36 count de la casa Exudes Design y se llama Peacock Blue eh pavo azul vale entonces esta es mi Christmas list un segundito que la pongo aquí para que lo veáis bien así vale para que lo veáis bien ¿lo veis? entonces va diciendo es la se supone que es la lista de cosas que haces durante las fiestas de Navidad entonces visitar a la familia eh cocinar el pavo a ver que más eh ponerte un jersey de lana eh pues eh blessing eh las bendiciones de Navidad eh los renos que los renos que vuelan si lo veis mistletoe que es el muerdo sí el muérdago blanco eh encender encender las velas el chocolate calentito bueno evidentemente Santa Claus eh tartas y galletitas eh paz y buenos sentimientos los bastones de Peppermint que viene a ser como menta ¿no? o algo así eh el empaquetar los regalos que aquí es donde aproveché y puse 2022 para tener un recuerdo de cuando lo he hecho eh ¿qué más? los eh hombres de jengibre eh el colgar los calcetines o las botas de Navidad a ver ¿qué más? tiempo para irte a la cama con su cama con un con un kit súper mona eh ángeles cantando eh el niño nacido eh y un regalo para todos ¿no? en la mañana de Navidad y acaba ahí con el con el niño Jesús entonces pues bueno pues esto eh a mí me parece súper mono súper alegre hace un resumen de lo que son las fiestas para de Navidad hombre un poquito tirando americano pero ya sabemos que es un diseño de un americano eh y volvemos a lo mismo que os comenté la última vez eh intenté tuve la la idea maravillosa de traducirlo todo al castellano pero luego me dio pereza porque todo esto ya veis la cantidad de texto que lleva ¿no? entonces hacer que todo cuadre y tal pues conlleva un trabajo de gráfico que pues como que no me decía que bueno pues si algún día hago otra variante pues le cambiaré el color del fondo de la tela y igual me pongo a hacer todo ese gráfico pero en principio no es mi intención y eso es todo por ahora espero que os haya gustado que hayáis visto cosas interesantes y calculo que en 15 días nos volvemos a ver venga cuídalos mucho hasta luego